A partir de ahora, los clientes Cablevisión y Fivertel se suman a los clientes personal para también ser parte del nuevo Club Personal. Quedan todos notificados y beneficiados. Atentamente, el nuevo Club Personal. Descarguen la app y disfruten. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Más información en clubpersonal.com.ar Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy Cris Solís y arranca, arranca el programa número 43, edición número 43 de esta primera temporada de Puro Branding. ¿Qué contás? ¿Cómo viene la semana? ¿Cómo la vas terminando la semana? Yo no lo puedo creer todavía, que ya estamos en 43 programas y en febrero, allá por el primero de febrero cuando arrancamos con el programa, nunca me imaginé que iba a tener esta... íbamos a llegar tan lejos. La verdad que, a ver, falta todavía para el brindis del 24, falta para el brindis del 31, pero ya te puedo confirmar, ya te puedo decir que Puro Branding sigue el año que viene. Va a haber segunda temporada, bien como lo dijimos todo el año, ¿viste? Al estilo Netflix y demás, hay segunda temporada de Puro Branding y ya estamos pensando, ¿eh? Ya estamos pensando en ideas nuevas, ya estamos pensando en otras secciones, se está preparando todo. Se termina el 31, nos relajamos un poquito en enero y ponemos a pensar y arrancamos la segunda temporada de Puro Branding. Esto es gracias a vos, ¿eh? Gracias a vos que nos acompañaste toda la temporada, a las agencias de comunicación, a las empresas, a los oyentes, a vos, o sea, tanta gente que se prendía desde el celular o en la computadora de la casa y me decían, Cris, te estuve viendo por internet, o te escuchaba, o te veía en el tren, o te escuché cuando venía del auto en casa, cuando iba a salir del laburo y en la M. La verdad que feliz, feliz de la vida de que, bueno, hayamos hecho una comunidad, feliz de que, bueno, sea parte de tu opción a la hora de escuchar radio y enterarte de las marcas. Cuando pensé este programa y cuando dije, a ver, ¿de qué hago el programa? Yo soy fuerte en negocios, me gustan los deportes, negocios deportivos, pero a mí me gustan las marcas. Y dije, no me voy a casar con una especialidad, no me voy a casar con el deporte. Dije, me encantan las marcas y me voy a meter en el mundo del branding y así fue donde este año tocamos mundo del campo, tecnología, moda, deportes, startups, internet, construcción, medicina, nos metimos en todos los rubros. Y la verdad que estoy en lo gastronómico, en las automotrices, la verdad que feliz, feliz de la recepción, gracias a todas las agencias, lo vuelvo a decir, a las empresas, a ustedes, vos que estás del otro lado, que nos seguís incluso en las redes sociales, en arroba puro branding, en Facebook, en Twitter, en Instagram, la verdad que feliz de la vida y dejame decir primero una mención, una mención especial para Colonia Express, que nos acompañó todo el año, a Cerveza Imperial, a Bodega Estancia de Mendoza, que Bodega Estancia de Mendoza viene fuerte para esta fiesta, sé que ahora en un ratito te voy a contar. Dejame saludar a Cabrales, Cabrales re loca la historia con Cabrales. Yo siempre dije, el programa es a las 7 de la tarde, el programa este es cuando se está terminando el día y está arrancando la noche, y nada mejor que después del trabajo disfrutar de un cafecito, disfrutar de un cafecito Cabrales, es lo primero que pensé. Y fue por eso que hablé con Martín, hablé con Gaby Cigarrán, hablé con Camila, con Delfina, con todo el equipo, y les propuse la idea. Y la verdad que se coparon, se coparon en un instante, me respondieron al momento, y desde entonces Café Cabrales también forma parte de este puro branding, versión 1, edición primera temporada, capítulo ya 43. Y bueno, gracias a Promote también, a Marcelo Gazzambi, de la empresa de merchandising y organizadores de Spopime, que se sumaron y también confiaron en nosotros, después tuvo CBC, y bueno, ya te voy a armar una lista para agradecerles a todos por estar presente, pero ahora, bueno, lo prometido, hay que cumplirlo, y le doy la bienvenida, le doy la bienvenida a Matías González de Biase, el cofundador de FC Bola, seguramente te suena, te suena porque algunas de las pelotas te habrás comprado, algunas de las pelotas habrás visto, pero bueno, hoy presento a Matías, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Sabés que te ve? Me acuerdo de aquella Spopime allá a principio de año en la rural, ¿te acordás? Sí, sí. Ahí fuimos, hicimos una nota, fui a ver, estabas ahí con el stand, con todas las pelotas, y bueno, me contabas un poquito en primera persona la historia de FC Bola, ¿no? La verdad que una muy buena movida, no sé si te ocurrió a vos, o te la propusieron y vos te enganchaste, ¿cómo nació la idea de FC Bola? ¿Lo digo bien? ¿Es FC Bola? Correcto, FC Bola, como el FC Barcelona o el FC Bayern Múnich, es de Fútbol Club Bola, cosa de demostrar que somos un equipo y que lo que queremos en realidad es dar bola, ¿no? Dar pelota, que se preste un poco más de atención. Y la idea, era lo que me preguntabas, ¿de dónde surgió? Fue hace 4 años que nació la idea y hace 3 años que pudimos lanzar. Nació a raíz o como consecuencia de una ONG, que es Revolución Pelota. Yo hice un viaje con la ONG a Brasil, en el que donábamos pelotas de fútbol en una favela, en Río de Janeiro, en la favela Complexo de Alemau, y la verdad que fue una experiencia muy movilizante, fue muy enriquecedora también, entrar caminando por los pasillos de la favela para arriba, hasta una escuelita, donde nos esperaban, a la que llevamos unas 40 y pico de pelotas usadas, lo que hacía la ONG era conseguir diferentes pelotas usadas, de conocidos, familiares, amigos, después también un torneo de fútbol amateur, cuando cambiaba su lote de pelotas usadas por nuevas, las pasaba para poder donarlas, y cada 2, 3, 4 meses, cuando se juntaban 20, 30, 40 pelotas, hacía algún viajecito para poder entregarlas. Y después de ese viaje, con la intención de hacer más, porque a la ONG siempre lo que le costaba, como a la gran mayoría de las organizaciones de ese tipo, a falta de recursos, es poder crecer en lo que se hace, porque siempre los esfuerzos son después de la 6 de la tarde, o por ser solidario, no es que uno tiene un alquiler gratuito o al chino y le fía, sino que cada uno tenía que ingeniárselas de alguna manera, como para poder, o sea, con un trabajo normal vivir, y después los esfuerzos extra para la ONG cuando se podía. Entonces, yo estudié Administración de Empresas, a mí me gustaron siempre mucho todo lo que es el tema de emprendedorismo, de nuevos negocios, y leí varios libros sobre negocios y sobre emprendimientos, y hay uno en Estados Unidos, que es una empresa Toms, que arrancó vendiendo alpargatas en Estados Unidos, con el compromiso de que por cada par de alpargatas que iban a vender allá, iban a donar otro en la Argentina. Eso arrancó en el 2006, ya hace bastante. Yo justo en esa época estaba leyendo el libro de la historia de esa empresa, que hoy ya es una multinacional inmensa, porque lograron poner de moda las alpargatas en Estados Unidos. ¿Cómo se llama la empresa? Toms, T-O-M-S. Ah, sí, es conocida. Bueno, ya es muy grande, acá en Argentina no se comercializa, pero en estos ya 12 años que tienen, sí, 12 años creo, ya donaron más de 100 millones de pares de calzado por todo el mundo, lo cual es un montón. Entonces, en el momento que estaba leyendo ese libro, se me ocurrió por qué a lo mejor no adoptarle nuestra sincrasia argentina y futbolera, utilizar ese modelo de negocios que se ve que funcionó para calzado, que también después vimos que funcionó para otras industrias, y usarlo con pelotas de fútbol, diseñar una marca propia nuestra, que tenga justamente ese compromiso, el de vender un producto y donar otro. Algo que sea bien simple y claro de comprender, ¿no? Para cualquier persona que quiera sumarse y apoyar, es vos comprás una pelota y nosotros donamos otra. Exacto. O sea, el margen que tiene todo lo que es moda, accesorios y demás, te permite justamente poder lograr eso. Entonces, empezamos a pensar cómo podría ser la marca, qué tendría que tener, qué no, cómo comunicar, y después de un año de estar pensando y craneándolo un poco, averiguamos sobre la fabricación de pelotas, diferentes proveedores, calidades y demás, y nos lanzamos. En septiembre del 2015 fue que lanzamos fcebola.com, empezamos por ahí y después, bueno, fue evolucionando, y hoy en día ya estamos llegando casi a la pelota número 12.000 donada. Wow. Donamos en 12 provincias de acá de Argentina y ya hemos mandado también pelotas a diferentes países, son más de 10 países también a los que ya mandamos algunas pelotas de donación, siempre a través de ONG que nos dan una mano. A ver, hoy ya te estarás dando cuenta, no me vas a escuchar a mí, porque acá, ¿sabés qué, no? Matías te habla todo y me encanta, me encanta porque la idea es que cuente, que cuente porque muchos conocemos a la empresa, fútbol, club, bola, pero está bueno que te la cuente porque siempre hay alguno que, más, para estas épocas, ¿no? Donde estamos a una semanita de la Navidad, a dos semanas, tres semanas de reyes prácticamente, nos falta mucho. Bueno, también es bueno regalar una pelota, cuántos chicos juegan, y qué acciones tienen para lo que es las fiestas y demás. Al cual, justamente, eso es lo que nosotros tratamos de cierto modo de aprovechar, ¿no? Ahora es un momento, en las fiestas, es un momento en el que muchísima gente compra regalos. La idea desde que arrancamos bola también es tratar de facilitarle al consumidor la posibilidad de involucrarse o de ayudar, de dar una mano. Cuando hablás con la gran mayoría de las personas, o sea, hay gente por ahí que no es tan buena o, ¿qué es yo? Hijo de putas, hay muy pocos sueltos. La gran mayoría de la gente tiene corazón y tiene ganas de poder ayudar y dar una mano. Pero la realidad es que muchísimas de esas ganas a veces se pierden en no saber qué hacer, en no tener tiempo. Muchas veces la gente está a las corridas, vivimos en un mundo en el que el acelere no te deja frenar tanto, entonces no tenés mucho tiempo para brindar, o no tenés plata, porque la verdad que sí, aparte el 2018 fue un año difícil. Entonces, destinarle plata a algo social, primero están las cuestiones de cada uno y después para eso. O si no, también muchas veces pasa que hay gente que desconfía, ¿viste? De no saber qué hacer, o si siente que si le deposita plata a una ONG no sabe para qué se va a usar. Entonces nosotros lo que de cierto modo buscamos es que si alguien va a hacer una compra, o va por ejemplo a comprar una pelota, o una remera, o una gorrita, que ahora también estamos con eso. Sí, lo vi, lo vi. Si alguien está deseando comprar eso, puede comprar de cualquier marca, o puede comprar una bola. Le va a llevar el mismo tiempo, el mismo dinero, se va a estar llevando un producto de muy buena calidad a su casa, y además va a estar generando algo mucho más trascendental, que es que le llegue justamente una pelota a un chico sin recursos. Aparte, no son calas. O sea, no necesita más tiempo o más plata, simplemente canalizarlo de una manera diferente. Esto es como este nuevo capitalismo consciente, el que se está hablando, las empresas B, todo lo que tiene que ver con el consumo responsable, elegir a quién le compramos, por qué, para qué. Todos los que arrancan, todos los que son empresas B, la verdad que me encanta escucharlos, porque a principio de año vino Nico Gorteimer, otro que también, igual que vos, habla, pero te habla y te explica, y la verdad que es un placer escucharlo, y también me decía las ganas que les pone, el énfasis, cómo labura, y ahora te voy a preguntar a vos, a él me contó cómo arrancó lo que le costó empezar a mover y a concientizar a la gente, y como vos decís, a veces desconfía de poner, si no es unicef o las que son conocidas por lo general, cuesta. Primero, eso, cómo fueron los comienzos, cómo te costó, cómo fue empezar a... Ya contaste cómo arrancaste, pero en lo personal. Sí, fue difícil la verdad, porque nosotros nos imaginamos, no teníamos ninguna la experiencia de lanzar una marca, lo que es crear una marca, un concepto y demás, entonces fue todo a pulmón y a mucho empuje, remo fuerte, nosotros desde un principio teníamos la intención de ser una marca bien orientada al consumidor final, porque justamente lo que queremos es tratar de comunicar esto, la importancia que hay en que la parte de la sociedad que tiene la posibilidad de dar una mano a quienes necesitan que les den una mano, se involucren, que hagan algo. Con un poquito de mucha gente se puede hacer un montón, entonces la idea es justamente esa, tratar de encender la llama del compromiso social o de la conciencia también, el saber y el entender que no todos tuvimos la misma suerte, nosotros todos los que estamos en bola siempre contamos con una pelota de chiquitos para poder salir a jugar, algo tan básico, pero bueno, hay un montón de chicos que desafortunadamente no. Y pensar que hay muchas, muchas empresas que se han puesto esta Navidad al hombro, por ejemplo, Giro Didáctico es una de las empresas que está trabajando muy fuerte con Caritas también, bueno, Unicef también y otras tantas, y la verdad que creo que la gente se compromete más ahora, no sé vos cómo lo ves que ya venís inaugurando hace un tiempo, capaz tenés que estar un poquito atrás de ellos. Sí, por suerte el mercado está transformándose, está entendiendo que es necesario acompañar con sus decisiones y el mercado está tendiendo, para eso lo que muchas empresas grandes lo están tomando, Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola, perdón, McDonald's, ah, no sé si pueden decir marketing o no, pero bueno. Sí, sí, manejá tranquilo, tranquilo. Viste que ya van virando a lo sustentable, a lo green. Sí, todo, exactamente. Y bueno, a nosotros nos costó mucho en un principio porque no teníamos un presupuesto de marketing agresivo como para poder llegarle a muchísima gente, para hacer marketing masivo. Entonces era muy difícil, nosotros pensamos que con nuestra propuesta de valor era suficiente, que a todo el mundo le iba a gustar, pero el tema es que si no lo comunicás, si no estás de manera constante, llegando al consumidor final, cuesta un montón. Y por suerte descubrimos, o nos ayudó muchísimo a través de un evento que hicimos, empezar a comercializar a través del canal B2B, que sería de empresa a empresa, empezamos a trabajar con muchísimas empresas que nos empezaron a comprar pelotas directamente a nosotros, para, no sé, regalo corporativo, regalo empresarial, para eventos, también de repente por ahí, no sé, para fidelizar vínculos con empleados, con clientes, con socios, también muchísimo. ¿Se compran las empresas con eso, con las pelotas? Sí, hay muchísimas empresas que nos compran. Porque no es el doble sentido, para ayudar, pero también para animar a su... Claro, también con los departamentos de responsabilidad social empresarial, para empresas que de repente destinan insumos a diferentes escuelas, compran pelotas, bueno, las compran a nosotros, la tarjeta de Córdoba, de color naranja, por ejemplo. Decirlo, sí, sí, tarjeta de naranja. Bueno, nos han comprado pelotas, ya que ellos las destinan a los potreros, y es el doble de pelotas que se generan. También después fuimos llegando a diferentes municipalidades, ciudad, nación, el Ministerio de Desarrollo Social, laburando, de manera directa e indirecta, somos siete ahora. Y me consta, me consta, mirá, son, ¿qué hora es ahora? Son exactamente las siete y cuarto de la tarde, 23 grados, acá en pleno centro, la vayas al 900, y te quiero decir que sí, que Matías se encarga de mandar los mails, los newsletters, ¿sos vos que mandan las gacetillas, los newsletters, contando la información, las últimas novedades? No, las arma Pablo, y después nada, por un sistema. El sistema de mails, las mandan, todo, te encargas de las gestiones, de hablar, de vender, todo, la verdad. A mí me gusta mucho lo que hacemos, entonces la verdad que me cuesta poco estar y el compromiso de meterle mucha garra cada día, para seguir empujando y tratar de ir haciendo que la marca crezca. Nosotros tenemos el optimismo, la vista puesta en que Bola se transforme en una marca global y que entendiendo que en todo el mundo se juega al fútbol y que en todo el mundo se consumen pelotas, bueno, si de repente tenemos la posibilidad de llegar a más lugares, vamos a poder donar más pelotas, y fue por eso que ahora también este año decidimos arrancar con Bola en Estados Unidos. Ahí está. Estamos también con dos argentinos allá, que nos dieron una mano, se sumaron al proyecto, y arrancamos ahora hace poco con una campaña de crowdfunding, de financiamiento colectivo a través de Kickstarter, desde Los Ángeles, que es también donde está la oficina central de Tom's, y que también de cierto modo es un mercado muy grande que no tiene al soccer o al fútbol como deporte principal, pero por el volumen que tienen se consumen muchas más pelotas de fútbol allá que acá. Guau, mirá vos, no sabía. Y sí, porque son muchos más habitantes. Claro, sí. Entonces creemos que eso también nos puede ayudar mucho a escalar y que después de ahí también seguir yendo para otros lugares. Esto también nos hizo que nos manden mensajes desde Europa, nos manden mensajes desde Asia, interesados por la propuesta, así que esperamos que el 2019 sea bastante próspero y nos ayude a llegar a más lugares. No me cabe ninguna duda. No me cabe porque se han ganado la confianza. Se han ganado la confianza del consumidor y también de las empresas. Yo creo que les va a ir muy bien. Pero ahora, ¿cómo te ordenás, no? Porque una cosa es trabajar acá en Buenos Aires, después es trabajar en todo el país, te vas a Estados Unidos, si Dios quiera mañana, el año que viene, te vayas para Europa. ¿Cómo te organizas? Es difícil. ¿Cómo se reestructuran? Son días muy largos. ¿Tenés una planificación? ¿Ya estás hablando con alguien como para estructurarte o por ahora le das? No, sí, hemos hecho un montón de talleres y de cursos para ir capacitándonos en esto de emprender. Hay muchísimos cursos gratuitos de parte del gobierno de la ciudad, por ejemplo, que le da muchísima bola al emprendedorismo, valga la redundancia. También hicimos naves en el IAE, que lo ganamos a raíz de un premio que hicimos en un concurso de Vicente López, hicimos un taller en Vicente López con el área de emprendedorismo que se llamaba Expansión. Ahí salimos premiados, nos dieron una beca para naves, así que estuvimos haciendo durante un año capacitándonos ahí en el IAE, que es la Universidad de Negocios del Austral, muy bueno, y ¿cómo se llama? Nada, le venimos metiendo y ¿cómo nos organizamos? Son días muy largos en los que también se hacen más largos ahora porque trabajando con gente que está en California, en Los Ángeles, tenemos 5 horas de diferencia. Entonces son las 10 de la noche, allá son las 5 de la tarde, los pibes están en pleno laburo y te llaman, te mandan mails, esperan que les respondas, así que nada, es simplemente transpirar un poco la camiseta, ponerle huevo y darle para adelante. Ahora te la dejo picando, porque la pregunta del millón es ¿cómo ganas Guita? ¿Cómo vivís? ¿Me la contestás en un rato? Porque tengo acá, en el aire la tenemos a Laura Weisben, responsable comercial de Giro Didáctico. ¿Quién no fue alguna vez a Giro Didáctico a compañía de juguetes a comprar? Obviamente juguetes, ¿no? Valga la redundancia. Ya ha venido al programa, ya ha salido un par de veces y hoy tenía ganas de llamarla, ¿por qué? Porque están armando una movida también muy interesante, se lo dije recién a Matías con Caritas. Pero antes de contarlo yo, que lo cuente ella, ¿no? Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? Amiga de la casa ya, ¿eh? Así es, muchas gracias. Antes que me cuentes, te cuento que me está acompañando hoy el invitado de lujo en el programa es Matías González de Víaz, confundador de FS Bola, seguramente conoces a la empresa que obviamente se especializa en las pelotas, en bola, ¿no? Sí, sí. Bien, hola Matías, ¿cómo estás? Hola, Laura, buenas tardes. A ver, Lau, contame que me encantó la movida que está naciendo con Caritas, estamos a tiempo, tenemos una semana para que los que quieran colaborar, bueno, lo hagan. Exactamente. Dime. Bueno, mira, hace muchos años venimos trabajando con Caritas, tuvimos un paréntesis de un periodo por cuestiones logísticas, así que volvimos con todo este año, nuestra intención es que, bueno, que en Navidad todos los chicos puedan recibir juguetes y apelamos también a la concientización familiar de que muchas veces los chicos ya tienen juguetes que ya no juegan, que ya no usan y saber que hay muchos chicos que los van a recibir con los brazos abiertos y que están esperando, ¿no?, recibir algo lindo para la Navidad. Entonces proponemos que los chicos puedan participar de esta movida trayendo un juguete que ya no juegan o no usan y que lo puedan donar para Caritas. Con esto facilitamos, a través de los locales, lo que podemos facilitar es que llegue prácticamente a todo el país, porque Girodidáctico está muy federalizado, entonces estamos haciendo recaudación en todos nuestros locales y vamos coordinando con las diócesis que pertenecen a Caritas en cada zona, porque ellos van pasando semanalmente para ir llevando los juguetes que vamos recolectando cada día. Así que estamos hasta el 20 para que a tiempo puedan recibir los chicos y, bueno, está resultando un exitazo. La verdad que es increíble la participación de la gente. ¿Cómo piensan en los chicos, eh? Acá también hablamos con Matías, con F. Cebola, que también se dedica, obviamente, a mimar a los chicos, tratar de ayudar y creo que lo que ustedes que están buscando también, si le vemos la otra mirada, es el compromiso de la gente, ¿no? Que hay gente, chicos que no tienen, que no van a tener la suerte de que Papá Noel les golpee la puerta o que baje por la chimenea y, bueno, están ustedes para dar una mano y, obviamente, poder colaborar y, bueno, que disfruten de algún juguete. Es la idea, exactamente. Así es. Aprovecho. Así que invitamos a todos a dejar su juguete en cualquier local de giro didáctico de compañía de juguetes que va a ser recolectado por Caritas para llevarle a todos los chicos que están necesitando y que Caritas ayuda. Perfecto y desde ya, lo digo, ahora que estás al aire, en vivo y en directo, ¿eh? Gracias a compañía de juguetes y a giro didáctico vamos a estar sorteando el programa la semana que viene, previo a Navidad, dos juguetes que nos mandaron, ahí Gustavo nos mandó la foto, lo vamos a subir a las redes sociales. La verdad que gracias por estar siempre presente y vamos a hacer la movida por redes sociales para que se lleven esos juguetitos que están lindos para los chicos, ¿eh? Sí, bueno, gracias a vos por permitirnos llevar esta comunicación a todas las personas que te escuchan, muchas gracias. Por favor, gracias. ¿Y cómo vienen las ventas? ¿O es muy prematuro? Vienen bastante bien. Ahora hay muchas promociones bancarias que se pueden aprovechar. Decímelas, decímelas, decímelas. UF, tenemos con Santander Río, va a haber un día especial con un 30% de descuento, lo tenemos con el Itaú, tenemos con el Banco Francés, tenemos, hoy surgen jugueterías con el HSBC, Galicia, estamos con todas las promociones, así que nada, ya no hay excusa. No hay excusa para los padres, ¿no? No hay excusa. Laura. Bueno, por unos descuentos tremendos. Bueno, Laura, mil gracias, ¿eh? Mil gracias y, bueno, que tengas una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo si no volvemos a hablar. ¿Te parece? Muchas gracias. Igualmente para ustedes y todo, todo bien. Gracias por acompañarnos todo el año. Un beso. Gracias. Chau, chau. Laura Weisbe, una amiga, la verdad que responsable comercial de giro didáctico y compañía de juguetes y la verdad que te había adelantado algo. Están haciendo una muy, pero muy buena movida. Felicitaciones y espero que les vaya bien y espero que mucha gente también se sume para colaborar, ¿no? ¿Ustedes tienen promociones? No me olvide la otra pregunta. ¿Pero tienen promociones con tarjetas, con bancos o algo? No, trabajamos con Mercado Libre. Tenemos las preguntas ahí publicadas y en nuestra página fcebola.com. Ahora hay un cupón de descuento que es FCB20, que es un 20% de descuento. Mirá. Ahí en el carrito. Sí. Para estas fiestas y, no, principalmente eso. Buenísimo. ¿Cómo y este es tu único laburo? Sí, me dedico 110% a meterle esto, que si no es meterle remos, remares todos los días, despertarse y meterle, y meterle, y meterle. Exactamente. Y era la pregunta, ¿cómo son tus ingresos? ¿Cómo vivís? sería la pregunta. Sí, fue un año difícil, la verdad fue un año que pensamos que iba a ser buenísimo, porque la verdad en ventas estuvo bien, pero sí fue difícil en el momento del mundial, por ejemplo, que ayudó bastante con varias acciones de empresas que estaban necesitando pelotas, se generaron buenas ventas. El tema es que la evaluación después ahí nos quedó un poco fuerte, la verdad. Y después ahora también, para Navidad, por suerte también, siempre se generan buenas ventas, el Día del Niño fue bueno, y ahí hubo una segunda devaluación que también nos pegó, el salto de 20 a 30, después de... De 30 a 40. De 30 a 40, fueron golpes fuertes, así que, nada, acostumbrándonos a ir tratando de acomodarse, de prever un poco la situación, pero sí, la verdad que es difícil, y es meterle, y organizarse, por suerte tenemos una estructura muy liviana, y eso nos permite ir sobreviviendo. El otro día hacíamos un poco de balance y decíamos, bueno, algo bueno es que llevamos 3 años y que seguimos vivos, ¿no? Sí, pero por lo que se sigue expandiendo, sí, mientras más gente confíe en ustedes, mucho mejor va a ser todavía, ya bastante la gente que los sigue, creo que con el tiempo, y como lo dijiste recién, en el 2019, bueno, no quememos el año, ¿no? Pero va a ser un año bueno. Che, ¿sabés que estás del otro lado? Te cuento, FS Vuela trabajó con la Fundación del Banco Provincia, con Unilever, con DirecTV, con PYG, con Danone, con TNT Sport también, con Dow, con Nessius, con la Presidencia de la Nación, con Accenture también, ¿cuántas más? Un montón de empresas. Sí, bueno, fueron varias que se fueron sumando, que fueron creyendo en nosotros. También, Pharmacity. Sí, sí, son varias las empresas, que es principalmente lo que nos mantiene, pero igualmente seguimos tratando de empujar y buscar de que sea el cliente que compra pelotas regularmente, que nos elija, porque la pelota es de muy buena calidad, el precio es competitivo, no es que es más cara, y que justamente significa esto de decir, bueno, sin intermediarios, vendiendo de manera directa a nosotros, y sin tener un presupuesto de marketing, pagándole millones a las máximas figuras del deporte mundial, es que podemos justamente generar esta segunda pelota de donación para que le llegue a los chicos que más la necesitan. Antes de ir al corte, ¿no? ¿Es difícil emprender hoy en Argentina? Sí, la verdad que sí, sí, es difícil. Mirá, por un lado es difícil, por otro lado también se te ayuda bastante. Hay un montón de programas, de cursos gratuitos, también tenés fondos que ayudan, está el PAC Semilla, no, perdón, el Fondo Semilla, el PAC Emprendedor, son fondos del Ministerio de Producción, que si hacés las cosas bien te los otorgan, son incentivos de 250.000 pesos, de 400.000 pesos, que te dan una mano para ir metiéndole, la verdad que eso sí nos ha ayudado, y no deja de ser difícil, pero sí hay un montón de herramientas como para poder ir aprendiendo. Decime redes sociales de FC Bola. En Twitter estamos como arrobaFootballClubBola, en Facebook si nos buscan como FC Espacio Bola nos encuentran, y en Instagram es arrobaFCBola-ar, y si no es arrobaFCBolaDirecto, el que ya quedó para Estados Unidos ahora. Matías González de Biase, cofundador de FC Bola, estuvo acá en los primeros 30 minutos de este partido, el que llamamos Puro Branding, y en un ratito nos va a seguir contando más sobre la empresa. Pero antes quiero agradecer a la Cerveza Imperial, Cerveza Imperial por acompañarnos todo el año. La verdad que Marcos Colareco un gran saludo, y ya nos contó Marcos que para el verano no van a estar solo en la playa, en la costa, sino que también van a estar en el sur. Villa Langostura y Bariloche son los lugares elegidos también por Imperial para refrescar, para que tengas una recompensa luego de un año de mucho laburo. Así que en un ratito nos vemos, y nos vemos porque también nos podés ver por YouTube, en vivo y en directo, y por Facebook Live también. Un saludo y en un ratito volvemos. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés verlos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 A partir de ahora, los clientes Cablevisión y Fivertel se suman a los clientes personal para también ser parte del nuevo club personal. Quedan todos notificados y beneficiados. Atentamente, el nuevo club personal. Descarguen la app y disfruten. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Más información en clubpersonal.com.ar Todos los miércoles, Ladies Night, venid con dos o más amigas a nuestros locales. Y Almacén les da un 20% off. Actitud Amigas. Actitud Almacén. Hay momentos de sacrificio. Hay momentos de máxima concentración. Hay momentos de valentía. De jugarse la vida. Hay momentos de hermandad. Y hay un momento en donde todos esos momentos tienen su recompensa. Cerveza Imperial. Recompensa oficial del rugby argentino. Bebé con moderación prohibida subida a menores de 18 años. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Bebé con moderación prohibida subida a menores de 18 años. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales, empresa líder en importación de café de alta calidad, lanzó sus nuevas cápsulas ExpressArte. 100% compatibles con un exquisito café expreso. Hay cuatro variedades. Dimatina, para comenzar el día. De Chiso, para cada momento. Pasionato, para terminar el día. Y de Cafeinato, con bajo contenido de cafeína. Próximamente encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales, dedicados al café. Promote, empresa de merchandising y regalos. Nuestro diferencial es el desarrollo de productos a medida para cada cliente. Creando e innovando a la hora de hacer regalos o materiales promocionales. Visitar www.promote.com.ar Mail a info.promote.com.ar O nuestras oficinas en Munro, en el 11-32-20-71-33. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Arranca el segundo bloque y mirá con qué. Estoy brindando con Sira 1888 y vuelvo a brindar acá con Matías por estas fiestas. La verdad que gracias, gracias por acompañarnos. La verdad que un lujo a 1888 que nos está acompañando. La verdad que feliz, feliz de la vida. Y bueno, ahora a brindar. Voy a tomar. Muy bueno. Y ahora, ¿en qué habíamos quedado? Quiero que me digas algo que te veníamos hablando en el segundo. ¿Es difícil convencer a las empresas de tu producto? Sí, la verdad que por lo general siempre nos vamos con el típico mensaje de qué bueno está lo que hacen, es espectacular, lo felicito, bla, bla, bla. Pero la realidad es que hoy en el mercado competís con un montón de otras empresas y un montón de otros productos. Entonces tenés que poder cumplir en precios, ser competitivo en precios, en calidad, en profesionalidad de cómo vas a trabajar, cuándo vas a entregar, cómo entregar. Y nosotros tenemos el valor agregado de la parte social. Entonces a veces es difícil competir, de repente te quieren comparar con merchandising que no es lo mismo, entonces ahí es más complicado porque es otra cosa. Nosotros no somos pelotas de merchandising. Son pelotas para jugar. Sí, no son pelotas tan buenas. Entonces de esa manera a veces nos cuesta, pero por suerte muchas veces cuando las empresas más que nada eligen pelotas como un regalo corporativo o si no para, no sé, tienen algún evento o premios, también desde marketing a veces para, ahora una empresa nos contactó porque va a comprar 500 pelotas para una acción de marketing que tienen con clientes en las que quieren elegir que el cliente se va a llevar una pelota de regalo y además se va a estar donando otra. Te escucho, te escucho. Sí, sí, sí. ¿Qué hice yo? No, no, que le estoy dando un mensaje acá a Gerardo. Entonces, sí, la realidad es que cuesta, pero por suerte nuestra propuesta de valor que es esta de proponer que los chicos siempre puedan tener una pelota para jugar, gusta bastante. O sea, a través del deporte y del juego y de los chicos y el futuro, siempre es bastante encantador todo lo que les vamos proponiendo, entonces se suma mucho. Muchas veces también lo que hacemos es proponer de que la donación sea en conjunto con la empresa de ir a un lugar. Hace poco estuvimos en el barrio de Sildanies con la gente de TNST Sport, por ejemplo, en el que se entregaron 300 pelotas para la organización en realidad de Mónica Santino, que es el equipo de las aliadas y el conjunto de ellas juegan para toda la liga de fútbol femenino, que es muy grande, está creciendo muchísimo. Y entonces de esa manera también como involucrarlos un poco más, que puedan sentir y ver y darse cuenta del impacto que genera una pelota en un chico. Guau, la verdad que se lo decía en el corte a Matías, no puedo dejar de escucharlo, la verdad que, ¿te acordás hablando? Igual que Nico Huertaimer, que Federico Mancioli, también con Guapaletas, que también son una empresa B, la verdad que, ¿cuántas son más? Se conocen entre todas, ¿no? Las empresas B. Estamos creciendo bastante como comunidad, la verdad que por suerte cada vez son más las empresas B certificadas. Perdón, para el que no sabe, ¿qué es empresa B? Una empresa B es una empresa de triple impacto. Perfecto, triple impacto porque tiene impacto económico, impacto social e impacto ambiental. Para poder certificarse como empresa hay que completar un cuestionario, un formulario muy extenso que te lleva más o menos 3 horas completarlo, en donde se analizan un montón de prácticas y objetivos, o sea, las cosas que hace la empresa, y ese cuestionario tan grande que tiene un puntaje total de 200, tenés que obtener mínimamente 80 para poder estar por encima de la evaluación mínima para poder acceder a la certificación. Vola tiene, creo que un puntaje de 105 o algo así, y entonces de esa manera obtenés la certificación. Te metés en la página de Sistema B, acá en Argentina, esto lo arrancó en Estados Unidos, que se llama V-Lab, y acá en Argentina se llama Sistema B, y es una certificación internacional, así como son las certificaciones, por ejemplo, de ISO 9000, o que son certificaciones de higiene, de seguridad, de calidad y diferentes cosas. Bueno, Empresas B lo que certifica es que la empresa está comprometida a resolver problemáticas globales, sociales o ambientales, o las dos, hay empresas B que están más orientadas a lo social, hay empresas B que están más orientadas a lo ambiental, nosotros claramente estamos más orientados a lo social, en lo ambiental tenemos un impacto mucho más chico, lo que hacemos es que nuestras tarjetas y nuestra papelería es de papel reciclado o la imprenta que usamos es de tinta ecológica, son cosas menores, nuestro impacto está mucho más medido y tiene mucho más fuerza en lo social, y justamente lo que trata de buscar Empresas B, así como eslogan ellos usan que no son las mejores empresas del mundo, sino que son las mejores empresas para el mundo, y lo que más que nada trata de resolver es que justamente el poder del mercado sea quien pueda resolver problemáticas con escala, porque justamente eso es lo que tiene de positivo ser una empresa y no una ONG, las ONG hacen un laburo espectacular, ahora en Argentina está lleno, hay muchísimas que laburan súper bien y nosotros en realidad lo que hacemos es darle las pelotas a las ONGs, porque lo que importa a la hora de donar las pelotas no es que lleguemos nosotros con un bolso lleno de pelotas, chicos tomen, jueguen, diviértanse, sino lo importante es entender que la pelota y el fútbol son una excusa, y lo que realmente importa es que haya alguien, un profe, una organización, un club de barrio, una sociedad de fomento, un comedor, una escuela, lo que sea, que esté todas las semanas trabajando con los chicos, dándole contención, dándole apoyo, utilizando la pelota como herramienta para enseñar valores, trabajo en equipo, esfuerzo, respeto, solidaridad, y un montón de cosas que a los chicos les van a servir para su vida, no para jugar mejor al fútbol, sino simplemente para salir al mundo y ser mejores personas y tratar de ir creciendo y desarrollándose y entrando al mundo y generándose sus propias oportunidades. Entonces, lo más enriquecedor es que estén las ONGs, pero la dificultad que justamente tienen las ONGs es que lo que hacen, que está tan bueno, no está alineado con los ingresos que les entran. Una ONG tiene ingresos por donaciones de públicos o privados y resuelve algo que no tiene nada que ver con eso. Entonces, para poder resolver más, si vos hablás con cualquier ONG, te va a decir, dame más recursos y hago el doble. El otro día charlando hace un tiempo con una ONG que ayuda a que los chicos terminen el colegio, que no abandonen el colegio. Hay muchísimos chicos que por diferentes motivos dejan la escuela. Esta organización trabaja para que los chicos terminen la escuela. Por año logran que 3.500 chicos que iban a dejar la escuela no la dejen, que terminen con sus estudios, lo cual está buenísimo. Y te dicen, hay 50.000 chicos que dejan. ¿Y por qué no pueden hacer más entonces? Si hay solo 3.500, hagan 7.000. Dicen, perfecto. Dame el doble de presupuesto anual. Entonces, ¿cómo hacemos para que la ONG tenga el doble de presupuesto anual? Entonces, hay que generar más recursos. O más gente le dona, que la filantropía, la verdad que es algo que no crece en la Argentina y en el mundo hace años, está bastante estancado. Entonces, es difícil de conseguirlo de esa manera. O si no, que le entren más subsidios de la parte pública. Para que tengan más subsidios de la parte pública, habría que aumentar la recaudación. Para aumentar la recaudación, habría que subir los impuestos, lo cual generaría un conflicto bastante grande. Entonces, lo que proponen más que nada las empresas es tratar de hacer sustentable el círculo. Nosotros tenemos la posibilidad de que si vendemos una pelota, donamos una pelota. Si vendemos 10 pelotas, donamos 10 pelotas. Si vendemos 100 pelotas, un millón de pelotas, donamos un millón de pelotas. ¿Por qué? Porque es justamente lo que hace que esto funcione de manera, con una posibilidad de escala. O sea, los recursos, ¿cómo se generan? ¿Cómo generas capital? Vendiendo. Con un negocio. Exactamente. O sea, la magia de los negocios hace que 10 pesos se transformen en 15. Exactamente. Por una propuesta de valor que hay en el medio. Entonces, si vos podés resolver alguna problemática que sea un negocio, en vez de tratar de hacer que 10 sean 15 y se resuelva ese problema, tratás de que sean 100 y sean 150, que sean 1000 y que sean 1500. Entonces, esa posibilidad de que sea un negocio te permite la escala. Y con la escala es que se pueden resolver problemáticas mucho más grandes a nivel global. Yo creo que, la verdad, el programa iba a decir, mirá cómo iba a salir inconscientemente. La clase de hoy me iba a salir, pero no, el programa de hoy es, obviamente, conocer a FS Bola un poquito más en su intimidad, pero también es un curso que te está dando. Un mini curso de 50 minutos, porque, Matías, porque la verdad que lo que está diciendo es, creo que si no te queda claro, bueno, no es tu programa este, no es tu tema. Pero la verdad que te está dejando bien en detalle cómo trabaja con ONG, cómo trabajan ellos. Y si vos tenés ganas de armarte algo, estás pensando, sos de ayudar, porque hay mucha gente. Yo donde vivo, en Bellavista, en mi barrio, hay mucha gente que ayuda, que lleva junta mercadería, junta ropa para llevar a misiones, llevar a corriente, a los más necesitados. Bueno, cómo tu ayuda vale, pero tal vez te puedas organizar, se juntan entre dos, tres y pueden acaparar y ayudar a más personas. Así que, bueno, primero... Eso es justamente lo que tratamos de impulsar, más que nada, que se genere más conciencia y que más gente... Hoy hay muchísima gente que ayuda, y todavía son pocos. El día que logremos que los que puedan ayudar todos estén dando una mano, van a cambiar un montón de cosas. Aparte, igual nosotros nos caracterizamos, ¿no? O en el mundo, o afuera, nos ven como solidarios. Porque siempre cada vez que pasa algo, estamos para ayudar. Y vos sabés que a veces esa ayuda tal vez no llega en un 100%, pero vos pasó y estás ayudando, y estás ayudando. Eso es verdad, pero lo que creo es que hay que cambiar, es que cuando pasa algo, estamos. No nos damos cuenta que todo el tiempo está pasando algo. Exactamente. Acá tenés justo un título del diario. Mirá, ven. En un año se sumaron más de dos millones de pobres. No hubo ninguna tormenta que inundó nada, no hubo ningún terremoto, o ninguna sequía, o lo que sea. Simplemente vivimos en un país que está atravesando una crisis, que hay inflación, que hay un poco de recesión. Y que hay cada vez gente que va entrando en la pobreza día tras día. Entonces, no hace falta que pase algo para dar una mano. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos dar una mano en el corriente de los días, con nuestras decisiones, con nuestras prácticas, con nuestros hábitos. No te confundas, no es Matías el conductor del programa, es Crisolis, pero la verdad, un lujo. Te dije, creo yo, mirá, llegando al final del programa 43, quedan dos para que termine el año, creo que uno de los mejores programas. Porque, te lo digo, no solo nos estamos enterando de la empresa, sino nos está dando unos tips, unos consejos, una lección de lo que es una ONG, y cómo se labura y cómo podemos ayudar. Pero ahora, creo que vos también tenés ganas, ¿no? ¿Qué hora es ahora? Son las 19.45, quedan 15, 10 minutitos de programa. ¿Qué hacés cuando no hacés, Matías? ¿Qué es de tu vida? ¿Jugás al fútbol? Yo supongo que será fanático del fútbol, club de fútbol, ¿algún equipo? De boca. De boca, estamos todos tristes. Todos los títulos, todas las pantallas están al tema de boca. Estamos tristes. Mirá, Magallán se va al Ajax. Estamos tristes, estamos tristes, pero bueno. Es duro, pero bueno, es un golpe. Podemos hablar dos horas, ya todo lo que hablamos el sábado y el domingo y el lunes. Hay volviendo de aprender del deporte, si practico muchísimo deporte en mi vida, es lo que más me gusta. Y jugué al fútbol en la semana con amigos, totalmente amateur, de chiquito, jugaba más seguido. Y después nada, practico cualquier cosa, salgo a correr. Me gustan también mucho los deportes de riesgo, así, me meto en el río, con vela. Después, no sé, patinaje sobre hielo. Te divierte y te desconecta, ¿no? Cualquier cosa que sea moverme, transpirar, voy al gimnasio, estoy haciendo esto de Function al Gym, o no sé qué, es una especie de aerobics medio raro. Sos inquieto. Pero te hace transpirar. No, bueno, es que lo necesito, si no a la noche termino caminando por las paredes. Exacto. Si no me genero un poco de endorfinas, ahora que estoy lesionado, justo salgo a caminar, por lo menos, para cansarme un poco. A ver, jovi, a ver, ¿te gusta...? Sos de comer asados, pastas, vino, champán, sidra, te gusta viajar, tratás de hacerte un tiempo, tenés vacaciones, podés decirte con tu laburo, en enero me tomo vacaciones, en febrero, en marzo. Sí, ahora para las fiestas, mi familia vive en Costa Rica, así que una vez por año voy a visitarlos. Es una buena excusa, así que eso está bueno, me gusta mucho comer asados. Mañana nos juntamos con amigos al mediodía, en una quinta, así que vamos a meter asado y fútbol. Y después, ¿qué más? No sé. Supongo que jugarán con una FC bola, ¿no? Claro, obviamente, llevamos los arquitos, cruzamos ese día ahí en la rural. Y también me gusta mucho leer, ver videos, charlas TED. Por ejemplo, hay una charla TED muy buena que fue una de las charlas que, de cierto modo, terminaron de hacer el click y partirme la cabeza en 30 pedazos, me dejó con un dolor de cabeza, me acuerdo, tirado en el sillón y diciendo, bueno, hay que hacer algo, sí o sí. Yo estaba con ganas de involucrarme en algo más social y fue la charla de Daniel Cerezo, la charla TED que dio, creo que fue el 30 o 31 de octubre del 2014. La charla se llama ¿Qué es la pobreza? de Daniel Cerezo. Y no voy a spoilearla para que quienes estén escuchando... ¿En YouTube la encuentran? Sí, sí, en YouTube está. Es una charla excelente en la que él cuenta su vida y principalmente al final, cuando está terminando la charla y le habla a las 10.000 personas de audiencia que había ahí en Tecnópolis y te dice cualquiera de los que está acá podría ser esa persona que me ayudó a mí a superar todas las barreras que tuve que superar. Él transformó su vida de una manera increíble gracias a una persona que iba a dar clases de piano al barrio donde él estaba y cuando dice cualquiera, era muy poco lo que hacía esa mujer, era simplemente ir una vez por semana, una hora, daba clases de piano, él aprendió a tocar el piano, toca muy bien el piano y a partir de ahí eso lo fue empoderando a ir superando todo lo que tuvo que superar para poder salir del barrio y transformar su vida. Para él fue, en vez del deporte, el arte, justamente son el deporte y el arte dos herramientas que tienen muchísima fuerza para empoderar a los chicos y llevarlos para un lado de pasión. Creo que tiene que ver mucho con la pasión también, ¿no? Lo que es la pasión por el deporte, por el arte, que en la gran mayoría de la gente se da un poco desde ese lugar. Sentir pasión por cualquier deporte o por cualquier disciplina artística también y ahí encontrar un lugar y un espacio en el que uno se siente bien, ¿no? Ese rato en el que uno está o tocando una guitarra o pateando una pelota, se olvida de todo el resto. O sea, te hace vivir muy bien el presente. Es impresionante. Cuando vos estás haciendo alguna actividad física en la que estás concentrado en eso y te olvidaste de todo el entorno, te olvidaste de todo lo que está pasando, de lo que pasó ayer, de lo que pasó mañana. Estás con amigos, si tocás música por ahí estás solo o con una banda y si estás jugando a la pelota, olvidate, es espectacular, siempre estás con gente. O mismo si te pones a patear la pelota contra una pared. Ya la estás pasando, estás pateando la pelota contra la pared, no estás pensando en más nada. No, estás pateando y quieras o no, cuando la pateás, la querés patear ahí, 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 ya llega un momento donde estás carburando y estás pensando. El primero fue la patear a la pared, después, lo digo yo, no me da vergüenza, personalmente le buscas la compita, te haces el batistuta en una pared de cuatro pobres, pero bueno, es exactamente lo que decís. Sí, qué más lindo que eso. Es exactamente. Después charlas teta y muchísimo, paso un rato escuchando muchas veces charlas teta, a veces cuando quedo ahí con la computadora y pongo una, mientras que estoy, no sé, me paro algo de almorzar, pongo ahí cuando, al mediodía de almuerzo, escucho por ahí algunas charlas que son muy interesantes. Lo que me acabás de dar es, hoy le digo ya a Verónica, a mi mujer, ya le digo, te olvidás, hoy dejamos La Casa de las Flores, porque dije, vemos series por separadas en Netflix, dije, vamos a ponernos en común y vamos a ver que sea una junto, para reírnos tampoco, que sea tan larga, bueno, me recomendaron La Casa de las Flores, está buena, son 20 minutos, pero hoy se queda ahí, vamos con la charla a ustedes. Y hoy te digo, hoy me engancho con esta, con hacer eso. Es buenísima, son 17, 18 minutos y ya está, aprendiste un montón. A ver, para un poquito porque tengo en el aire a Alejandro, Alejandro Maglione, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches serías, aunque acá en Ecomedios... Muy buen atardecer, digamos. Exactamente, linda, acá en el noveno piso de Ecomedios, se ve muchos edificios, pero se ve un cielo despejado, parece, cuando quiera esta mañana. Esa es mi casa de tanto en tanto, así que me ando a un lugar conocido. Deja, seco, exactamente. Ale, ¿cómo andas? Sí, sí, ando, pero mejor me haría daño, con esto es suficiente. Ahora, antes que me cuentes cómo estuvo tu semana, que la verdad que te estás convirtiendo de a poco en un influencer del mundo gastronómico, ¿eh? Para mí. ¿Te parece? ¿Para mí? ¿Te parece? Para mí, pero bueno. Sí, algunos me lo dicen, pero mi diabetóloga, cada vez que voy, me muestra los íntegos y me dice, ¿Usted hizo todo esto? No, no es un doble, no sé qué decirle, me quedo como cortado ahí, qué sé yo. ¿Sabés a quién? Pero bueno. Hoy me acompaña Matías González de Víaz, el confundador de FC Bola. Seguramente conocerás, ¿no? Las pelotas de esta UNG, de esta empresa que ayuda a los más necesitados, donde compras una pelota y obviamente ellos le regalan otro a los más necesitados. Yo confieso que no lo sabía, pero es bueno saberlo y darlo a conocer. Está bien, bueno. Para algo sirve puro branding, ¿eh? Para seguir como... Bueno, por supuesto. Exactamente. Es decir, no lo sabía, pero como soy un comunicador me encantaría estar. Después me explica bien y lo damos a conocer. Para eso soy un influencer, ¿o no? Exactamente. Así que cuando termine el programa, el lunes te voy a cruzar con él para que puedan charlar, para que te cuente lo que hace. Encantado. Y seguramente... Encantado. Y quien te dice él, ¿te da alguna pelota? Igual le recomendás un lugarcito para ir a... Marci, ya que estábamos a... Antes me gustaría, como hicimos los primeros programas, ¿te acordás? Que después lo fuimos dejando. Me gustaría que nos recomiendes algo para el fin de semana. Un lugar para ir a comer, a ver qué le gusta comer a él. Pero antes, contame en dos minutitos cómo fue tu semana, dónde estuviste, qué estuviste haciendo. Mi semana fue como siempre un poquito ajetreada, porque en esta época es cuando todo se despide, en las bodegas que invitan, va de un lado para otro como maleta de locos. Yo, por suerte, lo hago a bordo de mi motocicleta, lo cual es una gran ventaja. Pero es un lío grande, realmente se me hace complicado. Bueno, mejor así, ¿no? En el momento del año se vuelve complicado. Ahora, por ejemplo, estoy emperiforizado porque tengo que ir a comer a Santa Evita, que presenta su nueva carta de cocina salteria, don Gonzalo Alderete. Y el lugar tiene esa característica un poco loca, que es que en la mitad de la noche atruena el salón la marcha partidaria, y para estupor de los extranjeros, muchas mesas la entonan y conocen su letra. Es una cosa loca. ¿Dónde queda? Que nada, queda en Julián Álvarez y Honduras. Es un lugar muy simpático. Y lo más importante, como digo yo, es que vas y comes muy bien. Tiene una cepana de carne de búfano, que es una cosa de morirse. Y es divertido porque Gonzalo ofrece también unos vinos salteños, que no son los vinos de marca, para que uno conozca que hay segundas marcas que son excelentes, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Vos, Matías, qué te gusta comer? Así que ni el viernes me dejan estar tranquilo. Hasta el viernes tengo que seguir con esto. Pero bueno. A Matías, las empanadas esas me tentaron, ¿eh? Sí. Empanadas de búfano con vino salteño. Mirá, son empanadas, tiene un truco que yo no puedo revelar, que son extraordinariamente jugosas, pero extraordinariamente jugosas. Al punto que sin bromas se aconseja comerlas bien sobre el plato, pues de repente chorrean jugos es una maravilla. Y por supuesto con la mano, ¿no? Y no vienen en frasco, por amor de Dios. Pero después tiene platos muy criollos. Todo el año, por ejemplo, ofrece locro. Y tiene un locro bien. Y el locro no es de invierno. Me gusta el locro todo el año. Es verdad, el locro se come todo el año. Y tiene unos locros maravillosos. El tipo prepara platos muy, 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 muy ricos. Realmente vale la pena ir a probar la comida criollosa salteña porque la hacen como pocos, ¿no? A masa, a masa los discos de empanadas, por ejemplo, algo que pocos lugares hacen. Realmente vale la pena. Alejandro, ¿te parece que salgamos los últimos dos programas también, el 21 y el 28? ¿Tenés ganas? Sí, pero a mí lo único que no me faltan son ganas. Bueno, me da un gusto. La verdad, hoy al comienzo... Me puede faltar salud, me pueden sobrar kilos, pero ganas no. Al comienzo agradecí a todas las empresas que nos acompañaron, que gracias a Dios confiaron en esta aventura que llamé puro branding ahí en febrero. Y también agradecí a la gente, a los celebrities, como los llamo yo, que me dieron una mano. Y una de ellas fuiste vos, que se prendió todo el año para dejar estos tips, estas columnitas, aconsejar a nuestros invitados y darle ese toque de gastronómica, ese toque de glamour, ese toque de experiencia que tenés vos, que la verdad que le ha dado un punto alto al programa. Y en parte, obviamente, se lo debemos todo a tu columna. A mí me gusta contar lo que sé y vos me das la oportunidad de hacerlo. Un comunicador que no tiene donde comunicar es un tipo muerto. Y vos me das una oportunidad de comunicar en un lugar con gente tan amiga como sos vos, Martín y la otra purretada, que realmente me da un gusto enorme por los acompañar. Ale, mil gracias. Buen fin de semana y charlamos el viernes previo a la Navidad. Y pasame el pelotero, así lo subo a las redes rápido, que sepan de qué se trata. Dale, dale, dale. Mil gracias. Gracias, Ale. Un abrazo grandote a todos. Hasta luego. Bueno, Ale, Gema Leones fue director de la tarjeta credencial. Hoy es el mejor periodista gastronómico, crítico gastronómico en la Argentina. Sigue un tipo muy respetado y mucha gente conoce, que seguramente va a estar bueno que vos conozcas, porque quieras sonar el lado gastronómico. También son empresas grandes y también no solo regalan vouchers para ir a almorzar, o a cenar, también se trabaja. Que no te pregunté y faltó que me digas, ya nos vamos. No lo sé. Pasó volando el programa. Sí. Recién cuando me puse a hablar de estas charlas, Ted, hay otra que es muy buena, que es de Dan Palota, que justamente cuenta esto de que a veces hemos tenido conversaciones en las que mucha gente se acerca a preguntarnos si está bien o cómo es esto de tratar de lucrar con la solidaridad, que es un tema que a veces no llega. No puede ser, una ONG tiene que trabajar. Y en esa charla cuenta muy bien cómo es importantísimo que se saque, o que se termine ese paradigma de que está mal ganar plata haciendo algo solidario. Eso es algo que todos creemos que nos enseñan desde chiquitos de alguna manera y que es erróneo ese pensamiento porque es muy loco, pero en el mundo, por ejemplo, premiamos o sale en la tapa de una revista que es lo que cuenta este tipo en la charla, un flaco, un pibe que inventó un videojuego de armas en lo que los chicos hacen guerra y se tienen que matar. El flaco gana 50 millones de dólares por año y a todo el mundo le parece bárbaro y que hay que felicitarlo. Y si hay un tipo, un médico en el medio de África tratando de curar el mal de Chagas, si ese tipo está ganando 5 millones de dólares por año, es un parásito, es un hijo de que hay que matarlo, entonces tendría que ser al revés. El que está en África tratando de eliminar una enfermedad, paguen 50 millones de dólares por año a ese tipo, y el que hace un videojuego en el que se está matando a chicos, si puede ganar plata con eso, bueno, vaya y pase, pero hay que cambiar un poco ese paradigma de que está bien poder ganar plata haciendo algo solidario, que eso fue lo que me preguntaste en un momento al principio, en la mitad, cómo hacíamos para vivir y demás, bueno, es algo que hay que poder entender de que es la posibilidad de que más cosas cambien, si se les da un valor económico a esas ayudas. Porque si no nadie quiere ser solidario, la gente quiere vivir bien, quiere poder pagarle un buen colegio a sus hijos, puede querer cambiar el auto cada tanto, irse de vacaciones, y si eso solamente se lo va a dar una empresa privada y no una ONG, bueno, que crezcan más las empresas B y que puedan pagar mejores sueldos va a hacer que muchas problemáticas se puedan resolver. Nada más, se acabó. Gracias Matías, un placer haberte recibido. Un gran abrazo. Muchas gracias Cris. Chau, chau. Todos los miércoles, Lenguis Night, venid con dos o más amigas a nuestros locales y Almacén les da un 20% off. Actitud Amigas, Actitud Almacén. Hay momentos de sacrificio. Hay momentos de máxima concentración. Hay momentos de valentía, de jugarse la vida. Hay momentos de hermandad. Y hay un momento en donde todos esos momentos tienen su recompensa. Cerveza Imperial. Recompensa oficial del rugby argentino. Bebé con moderación por vida subenta a menores de 18 años. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Bebé con moderación por vida subenta a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar de más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales, empresa líder en importación de café de alta calidad, lanzó sus nuevas cápsulas ExpressArte. 100% compatibles con un exquisito café expreso. Encontrá las cápsulas ExpressArte disponibles a la venta en los locales Cabrales de Buenos Aires, La Plata, Bar del Plata y Cabrales Online. Como así también en el exclusivo espacio de cápsulas ExpressArte, ubicado en el Shopping Patio Bullrich de Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Próximamente encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales, dedicados al café. Promote, empresa de merchandising y regalos. Nuestro diferencial es el desarrollo de productos a medida para cada cliente, creando e innovando a la hora de hacer regalos o materiales promocionales. Visitar www.promote.com.ar Mail a info.promote.com.ar O nuestras oficinas en Munro, en el 11-3220-7133.